Boom boom barua acelera Nosotros somos retro como la nueva era Boom boom Prendimos los motores Se riequieron los culones Las trilletas tiguerone Y guapos por mis dos cojones Barua acelera Barua acelera Bun boom barua acelera Nosotros somos retro como la nueva era Barua acelera Barua acelera Ok Barro acelera, y no hay manera de que la vaina se ponga buena Arratrillao con mi nalga cuarta y con la cartera llena Uno en la recámara, uno en la recámara, uno en la recámara por si hay problema Uno en la recámara, uno en la recámara, uno en la recámara por si hay problema Porque ahorita toa, todo el mundo te tripa Dile mami chulo en vitilla con el negro de repita de arriba a abajo Pa' que a la pinta, soy rapero y el gramo 500 de tanita Barro acelera Barro acelera Barro acelera Nosotros somos retros como la nueva era Barro acelera Barro acelera Barro acelera Los polos de RD representan la bandera Sigo piónico 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 Subigo en mi nube Te quieres subir Trae tu cuarto pa' que te cures Y me mude Salgo barato Una onza y un muñejo Bermúdez pa' que te de pa' mi Ven y voy a conocer Francia, Venecia y París Te compras por Estados Unidos Y de paso lleguemos a beber y gil donde el primo mío Príncipe del rat Tiento de temorra La luta cara Y no la voy a pagar Y no la voy a pagar Y no la voy a pagar Y contigo mami chula Me quiero liquidar Y ya Súbete Que nos vamos Pum, pum Prendimos los motores Pum, pum Te subimos los culones Pum, pum Pum, pum Barro acelera Pum, pum Barro acelera Somos por los derrederos Presenta la bandera Configopio nico Wow, wow, wow tasked que sin monterias Oh, God equation Wow, wow, thisног bunny Wow, wow, wow Wow, wow, wow Bum, pum Barro acelera Pum, pum Barro acelera Pum, pum Barro acelera Nosotros somos retos como la nueva era Pum, pum Barro acelera, barro acelera. Barro acelera. Por favor de redes representan la bandera. Baru, paru. Con The sıcakye Music en los controler. Porque nací en un callejón. New producing, el de lo variado. Cien por ciento cocolo. Jose Andy Oro. Los negros de revista Los colombianos Doble A Dominican Haze Baby Los clásicos La BOTI